Bueno, hablemos del pelotero de los Phillies, John Segura, y cómo ayuda a los más necesitados en tiempos de coronavirus. Este emotivo video es de una entrega de comida a familias vulnerables en la zona de San Juan, en República Dominicana. Segura organizó todo lo que está viendo en pantalla. El miembro de los Phillies no estuvo presente en la entrega, pero su nombre fue mencionado durante el video. Le damos la gracia a nuestros grandes ligas, John Segura, y a su familia. Segura ayudó al Departamento de Policía y también hace unos días donó un nuevo campo de béisbol a la juventud en San Juan.